El desayuno es fundamental debido al tiempo que transcurre desde la cena del día anterior hasta la primera comida del día siguiente, lo que supone que nuestro cuerpo permanezca mucho tiempo sin recibir nutrientes. Cuando nuestro cuerpo empiece a moverse y a pensar tras unas 12 o 15 horas sin comer nada, comenzará a demandar una serie de nutrientes que no va a tener, por lo que notaremos cansancio, fatiga física y cerebral y no tendremos la misma agilidad mental. ¿Entonces saltarse el desayuno adelgaza? No desayunar puede ayudar a perder peso, pero no adelgazar. Esto último se define como perder volumen de grasa. Cuando el cuerpo detecta que no estamos comiendo, comienza a ralentizar el metabolismo aumentando el sistema ahorrador de energía. De esta manera se produce un menor gasto calórico y provoca que cuando entre el alimento al cuerpo, este se almacene como grasa. Además, especialistas sostienen que saltarse el desayuno de forma habitual puede provocar desequilibrios alimenticios. Cuando el cuerpo no obtiene una respuesta a su demanda de nutrientes, tiene que buscarlos en otros sitios, reduciendo de esta manera los almacenes de vitaminas y minerales. Si se produce de forma habitual, pueden aparecer problemas de salud.